¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver por el título, les traigo el video de Bullet Journal Mayo, porque como saben, cada mes les subo el Bullet Journal, así que espero que les guste mucho este video. Y como saben, en el anterior video ya oficialmente terminamos nuestro anterior Bullet Journal, así que vamos a empezar uno nuevo. Por eso, lo primero que vamos a hacer es la portada que dice Bullet Journal, porque como es un nuevo Bullet Journal, hay que hacerle una portada, así que vamos a eso. Para la portada que iba a decir Bullet Journal, decidí hacer como un collage con mi libro de imágenes. Estas son como un poco opacas, entonces sí, los puse primero. Y pues voy a hacer esta portada de una sola hoja, porque la otra es como nada más la pasta del Bullet Journal, entonces por eso no hago como en dos hojas. Pero pues sí, básicamente estoy sacando todas las imágenes para hacer el collage. Aquí pueden ver más o menos el resultado de todas las imágenes juntas. A mí me gustó bastante, pero como ven, hay como un bordecito que quedó como blanco. Entonces ese lo decidí como tapar con papel kraft, que en realidad es bolsa de pan y esas cosas, ya saben, reciclando. Entonces sí, voy a empezar a hacer esto. Y también quería implementar para este Bullet Journal mi papel reciclado. Si vieron unos videos anteriores, ¿saben que hicimos papel reciclado? Esta idea vi que Sofanoot usaba como que su papel reciclado y dije, wow, tengo que intentarlo. Así que vamos a intentar esto como en este Bullet Journal, así que vean cómo nos va. Al final solamente hice mi título, le di algunos detalles con mi Mighty Liner gris, pluma blanca, pegué el papel reciclado, como les dije. Y así fue como quedó la portada. Y ahora vamos a pasar oficialmente con el mes de mayo. Para mayo quería usar una temática de flores, plantas, porque les puse una encuesta en mi Instagram y la mayoría me dijo que quería como plantas y esas cosas. Y la gama de color es café, rosita claro, un azul un poco fuerte y también verde. Entonces esa es la gama de color que he decidido usar para mayo, porque mayo es como flores, ¿saben? Entonces por eso. Después nada más contorné el título, le puse algunos brillitos, sombras y ya tenemos nuestro título de mayo. Estaba viendo más o menos el video de Super Notes, porque jeje, soy su fan. Y me gustó mucho como su temática, que era también como florecitas, así que la quise intentar. ¿Por qué? Pues aprovechando que ustedes también me habían dicho que querían como plantas, flores y esas cosas. Ok, aquí ustedes están viendo que estoy haciendo la portada como con washi tape, el título en medio, plantitas, pero al final la cambié. Solamente dejé como las plantitas, el papel kraft que yo había puesto. Las washi tapes se las quité porque sentía que no iban tanto a los colores. Y nada más empecé a decorar las flores, le hice unas más arriba y así, también hice plantas. Y también las empecé a pintar de los colores. No soy muy fan de pintar con plumones, pero como eran detallitos pequeños, pues no importaba tanto porque los plumones no se iban a maltratar. Y aquí está el resultado. La verdad es que a mí me gustó bastante, nunca había hecho una portada así. Y pues espero que ustedes también se puedan inspirar para hacer su bullet journal. Lo siguiente que siempre hacemos es el calendario del mes para ubicarnos, escribir fechas importantes, cositas que tengamos que hacer. Yo casi nunca les muestro cómo hago como el cuadro del calendario porque siento que no es tan importante. Pero pues nada más lo decoro, le pongo los números del mes, que este mes son 31 días, así que está largo el mes. Y también luego empecé a hacer el título que dice calendario. Aquí está el resultado del título, también le quise como recortar porque siento que recortarle le da un toque distinto al bullet journal. Entonces quise intentarlo, le puse más papel reciclado, le pegué el título, decoré el calendario, le puse como color a los números. Y, ok, perdón por el ruido. Y empecé a hacer las decoraciones de las plantas y las flores. Y al final este es el resultado del calendario. Se ve muy vacío, pero pues después lo voy a ir llenando y lo van a ver en mi Instagram. Que si no me siguen, vayan a seguirme, el link está en la descripción. Y en el pedacito de hoja, bueno el pedazote en que quedó, voy a hacer mi YouTube Planner Videos. Que es donde escribo como las ideas de videos, cómo lo voy a hacer, los videos que voy a subir y todo eso. Lo pongo ahí. Y empecé haciendo el título, también con la gama de color de este video. Y más o menos fui viendo dónde lo iba a acomodar. Al final lo puse en medio porque arriba y abajo no me convencía. Entonces lo puse como en medio de la hoja. Luego también escribí la palabra Planner para pegarse al abajito del YouTube. Y pues así más o menos fue como quedó. Obviamente se veía súper vacío, así que empecé a hacer las flores y las plantitas que ya hemos hecho. Y las empecé a pintar otra vez, como siempre. La verdad es que yo no sé cómo dibujar plantas, así que dibujaba como las más básicas del mundo. Pero así también le decoré como abajito y arriba con plumón. Y pues así fue como quedó este YouTube Planner. Igual se ve vacío porque pues ya después al final del mes va a estar lleno. Eso también lo pueden ver por mi Instagram. Es Laura Notes, ya saben, síganme. O bueno, si quieren, ¿eh? Y ya después empecé a hacer mi habit tracker. Que ya saben, es donde escribo como mis... Bueno, voy completando si hago mis hábitos todos los días del mes. Y bueno, para esta página decidí cambiar un poquito la temática que ya estábamos llevando. Que era como papel craft, colores cafés y todo. Y dije, ok, necesito como algo que resalte esta página. Y le puse hoja negra. También empecé a poner el título y los calendarios del habit tracker. Si ustedes no saben qué es un habit tracker y quieren intentarlo en sus bullet journals, les voy a hablar un poquito más de lo que es. No soy una experta, pero básicamente un habit tracker son calendarios del mes en donde tú vas subrayando los días en los que cumples tus hábitos. Por ejemplo, si el hábito dice agua, tú vas a subrayar los días en los que sí tomaste agua y todo. Y al final del mes vas a ver si sí cumpliste esos hábitos o debes cambiarlos para poder cumplirlos. Y pues sí, básicamente eso es el habit tracker. Y amigos, aquí ya básicamente les estoy mostrando todo lo que hicimos. Hicimos la portada del bullet journal, ya saben. También la portada de mayo, mes de las madres. También tenemos el calendario de mayo también con temática de colores. Nuestro YouTube planner habit tracker. Y no les mostré, pero hice la primera semana de mayo. Y amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, no olviden darle like, suscribirse, comentar, compartirlo con todo el mundo. También la planta ya tiene el nuevo nombre, que es Suki. Así que bienvenida nuestra Suki. Y también espero que les haya gustado muchísimo el bullet journal que se inscriben. Y pues igual recuerden que si ven este video pueden etiquetarme en sus historias de Instagram para yo verlo. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.